El próximo miércoles 26 de junio el Teatro Nacional Rubén Darío se viste de gala para recibir a Carlos Mejía Godoy que celebrará con un gran concierto, sus 70 años de edad y 45 años de carrera. Y para conversar sobre este hito en la historia de uno de los artistas más representativos de Nicaragua se encuentra con nosotros, don Carlos Mejía Godoy. Carlos, gracias por acompañarnos. Buenas noches Juan Carlos, aquí estamos. ¿Cómo puede hacer un músico como usted que tiene 45 años de carrera y un cancionero amplísimo para escoger una síntesis que consignar en un concierto de un par de horas? Debe ser una tarea dificilísima. Bueno, ese clavo se lo he dejado a mis hijos porque ellos son los que hacen este pequeño homenaje y ellos han tenido libertad absoluta para insertar las canciones que ellos deseen con las diferentes voces solistas y grupos. O sea que lo mío va a ser sencillamente cantar algo de lo nuevo porque ellos van a cantar muchas de las cosas ya que han tenido vigencia en estos 45 años. Tenemos entonces que toda la nueva generación del clan Mejía Godoy se va a juntar para hacer cover de sus canciones y usted lo va a acompañar en algunos momentos. Con otros artistas invitados, ¿verdad? ¿Quiénes están en el rol de artista? Bueno, básicamente la cuneta Son Machín, raza oculta que es de mi hijo Carlos Alexis, hasta el perro Son Popo, por supuesto usted acompañado con los de Palacahuina y Marlito Rocha, el niño de 10 años que nos acompaña y otros artistas más. ¿Cómo se siente al ver hacia atrás y repasar lo que ha sido su vida en los escenarios? Sinceramente, sinceramente, Juan Carlos, una infinita satisfacción porque sencillamente lo que he hecho lo he hecho acompañado del pueblo. El pueblo ha sido, siempre lo he dicho, una especie de artesano que le ha dado forma a este barro, a estos materiales de que está hecho nuestro canto. Entonces, es decir, siempre hay cosas por hacer, recibo 70 años, me parece mentira. Aquí estamos con todo el vigor, con todo el entusiasmo, con toda la vitalidad para seguir haciendo cosas en ese impegüe que el colochón nos dé, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso por lo que ha sido la carrera de Carlos Mejía, gracias a una semblanza producida por Wilmor López. Veamos el video. En la hacienda de Don Nelo, hay vacas al descoger, con su nombre santo y seña, yo las puedo conocer. La señora Salamanca, ella es blanca, ronca, renca, y se gasta una potranca, que es lunanca y es mostrenca. Cuando usted vaya a Chontales, yo lo voy a convidar, para que sepa usted la tusa con la que se va a rascar. Y no se ande persignando, compadrito Juan Pastrán, creyendo que son iglesias esos hornos y hacer pan. Carlos Mejía Godoy, hijo del finado Carlos Mejía Fajardo y de Elsa Godoy de Mejía. Carlos Mejía Godoy es Orden e Independencia Cultural Rubén Darío, al igual su hermano Luis Enrique. Ha grabado con los Palacahuina 12 discos de larga duración. Ha viajado como embajador cultural del pueblo nicaragüense por todo el mundo. Ha compuesto unas 300 canciones, sobresaliendo las típicas y testimoniales. Ha musicalizado poemas de Ernesto Cardenal, Pablo Antonio Cuadra, Salomón de la Selva, Ernesto Mejía Sánchez, Joaquín Pasos, Octavio Robleto, Carlos Martínez Rivas y de nuestro gran Rubén Darío. Es heredero del cántaro musical del pionero del sonica, Camilo Zapata. Carlos es brújula del nuevo canto nicaragüense, Mejía Godoy, con la frente en alto, llevando como estandarte la dignidad de la canción nicaragüense. Su canto es el pueblo, siempre adelante, alcanzando nuevos horizontes, llegando más allá del deber cumplido. Te conocí cuando apenas mi vida soñaba un amor, tu aparición testicó la tristeza que tu amor me dio. Carlos Mejía Godoy es el creador de la misa campesina nicaragüense, presentando por primera vez esta obra en Solentiname, en 1976. Ha grabado con sus amigos Santiago Pais, de grata recordación y conocido como El Indio Pante Rosa. Y también lo ha hecho con Sergio Tapia, cantautor nicaragüense, residente en Estados Unidos. Carlos, su viaje a España en los años 20. En los años 70 se convirtió en un parteaguas en lo que es su carrera como cantante. Sin embargo, eso estuvo informado de alguna manera por su actividad política. Sí, cuando yo salía de España, pues en España no se conocía nuestro nombre, nuestro trabajo y no se sabía de nuestra militancia. Pero una vez que logramos dar ese golpe de gracia, mucho de suerte y por supuesto tenacidad y vehemencia en el trabajo cotidiano, entonces sí, ya hice una declaración sabiendo que arriesgaba mi éxito artístico porque obviamente la Casa de Disco no quería que revolviéramos perfúmenes y clodomiros y todas esas cosas con una posición política. Pero yo tenía un deber histórico ante mi Nicaragua y nunca, lejos de negar que era sandinista, yo lo proclamé como un orgullo y tuve que interrumpir. En octubre del 78, mis giras artísticas internacionales para hacer giras de solidaridad con Nicaragua. ¿Qué le decían las disqueras, los profesionales de la industria del disco en España? Me decían, te vas a hundir, te vas a hundir porque estás en el momento más importante de tu carrera. Esto no se repite. Y yo lo sabía. ¿Fue para usted difícil tomar esa decisión? No, no fue difícil porque yo lo tenía claro. Yo decía, si otros dieron la vida, apenas voy a dar parte de mi vigencia artística. Y no voy a perder esa vigencia porque lo que yo más quiero y siempre he querido es cantarle a mi pueblo. ¿Es importante un éxito internacional? No lo niego. Ya ves la misa campesina, sin ánimo de que fuese internacionalizándose, tomó su propio camino. Y hoy está traducida a seis idiomas. Y eso no fue el propósito de la misa. La misa se hizo para Nicaragua, con lenguaje nicaragüense, con todos los elementos vernáculos. Sin embargo, tuvo suerte la misa y trascendió.